En un sufrido que estaba en la oscuridad el peluche peluche quiero peluche Michael Pong, oye que hay Michael Pong aquí está Michael Pong, ustedes saben que Michael Pong es el trabajador del mes se puso a montarle a Chucky que habían dicho que 300 mil dólares que se yo cuántos, ojalá yo que hubieran todos esos millones de dólares quítaselo al reti tuyo y tráemelo para los dos no te pongas esa careta conmigo porque al final yo no el reti tuyo es que paga y no me ha pagado ni a mí el balón porque le puso ese computador que había antes de 100 mil dólares que se yo de dónde el reti tuyo nunca ni a mí me ha dado 300 mil dólares ni de por vida me lo ha dado a mí ese señor va a seguir que yo debería violarte las menores se respetan oíste así que respétate muchachos tú estás peluche oye que si tú eres peluche peluche no peluche de día peluche de noche peluche de día peluche de noche qué es lo que es Alberto no se dejen de que por un sonido de que de par de días no se dejen de que tronchar su camino ¿me entiendes? que las cosas pasan y el canter sigue ahí ¿sabes qué verdad? milloneta feo que no cotoran ni nada ¿sabes qué es lo que es que no es de boca? no 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 no